La vida es un río, la vida es un flujo, un continuo, sin un principio, no termina, sin otros desenlaces, siempre, prevalece. La vida es un flujo, un continuo, sin un principio, no termina, sin otros desenlaces, siempre, prevalece. La vida es un flujo, un continuo, sin otros desenlaces, siempre, prevalece. La vida es un flujo, un continuo, sin otros desenlaces, siempre, prevalece. La vida es un flujo, un continuo, sin otros desenlaces, siempre, prevalece. Y ya lo encontraste. Ser niño es ser energía. Pero esa genuina y energía. Pero que sin razón, y serán felices, incluso que si tú, por ti, vivieran en el paraíso, no brincarían así. Y brincarían así, por nada, o por un par de piedras coloridas, y lo gozan con locura. Sé como un niño, y conserva siempre, la pureza. Está en seguida. Esa es. Ya no es un futuro. Esto se respira a los autos 안녕하세요. san, desde lo que abbiamo sampling el videou inteligente. Claro, todavía no es un futuro. Ya no hay un futuro. Lo bye. Sino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando no hay luz, queda la oscuridad. Gracias por ver el video.